Lo acaba de denunciar Alejandro Moreno Cárdenas, todo México consternado con esta noticia, pero parece que es verdad. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con esta video. Información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que comentó el líder nacional del PRI. Por eso se vuelve tendencia el PRI debido a este tuit que había publicado Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que con mucho gusto recibo, dice acá, a las y los expresidentes del PRI nacional. Será grato reunirnos. Como en otras ocasiones, nada es más importante que escuchar todas las voces y opiniones. Nos vemos este martes catorce de junio a las diez de la mañana en el CEN del PRI. Un abrazo a todas y todos. A mí se me hace curioso que Alito hace esta reunión el mismo catorce de junio, martes, mismo día en que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, va a realizar su conferencia de prensa. Recuerden que como cada martes, así es, como cada martes, la gobernadora del estado de Campeche hace su conferencia los martes del jaguar y precisamente ese día Lito está realizando esa reunión con los expresidentes nacionales del PRI. Aquí podemos ver cómo inclusive la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anuncia lo que son sus conferencias de prensa los martes del jaguar, como podemos ver en este tuit. Siempre lo anuncia ella y casualmente el mismísimo Alejandro Moreno Cárdenas hace este mismo martes que Laida Sanzores realiza la conferencia martes del jaguar, su conferencia donde van a exhibir de nueva cuenta a Alito. Pero ¿por qué esta reunión Alito de reunirse con los expresidentes del PRI? Solo hay una respuesta ante esta pregunta. Ya lo fueron a regañar. Eso es más que obvio, le van a dar su jalón de orejas. No le van a ir a decir que felicidades por estas elecciones dos mil veintidós y dos mil veintiún y dos mil veinte o las que haya en las que haya estado Alejandro Moreno Cárdenas. Le van a dar una santa regañiza. Van a platicar de las nalgadas que les propinó Claudio X González. Qué horror que además de parásitos y corruptos hayan convertidos en lacayos del bueno quise del cótex, ¿no? Ah, bueno, porque recuerden que Claudio X González, pues, él vende estos productos. Es de su marca, Kimberly Clark. Pero hay que recordar que hace unos días, el mismísimo ex líder nacional del PRI, Roberto Madrazo, habría mencionado que el PRI debe renovarse en este tuit. Desde que Alito Moreno llegó a la dirigencia del PRI, el partido perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba. O sea, malos resultados. Hay un problema en la dirigencia del partido y no puede seguir culpando al pasado del PRI. Se quejan de que AMLO, según se queja del pasado, bueno, pues Alito se queja del pasado. Si la alianza quiere que haya tiro en dos mil veinticuatro, el PRI debe renovarse. Es decir, chao, 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 chao. Ulises Ruiz Ortiz, quien cuando se estaba compitiendo por la dirigencia nacional del partido, estaba Alito Moreno, Ulises Ruiz, a Ulises Ruiz lo dividió, o sea, se fraccionó internamente el Partido Revolucionario Institucional, expulsaron a Ulises Ruiz, lo acusó a Alito utilizando ahora sí que toda su influencia dentro del partido para sacar a este señor quien fue exgobernador de Oaxaca y Sopales lo expulsan del partido. Alito eliminó así de fácil y sencillo a uno de sus contrincantes. También se escuchaba creo que era Ivón, ¿no? Ortega creo que la exgobernadora aquí de Yucatán, que por cierto ahorita es panista, ¿no? Es de Movimiento Ciudadano, se fue después de esta disputa con el PRI, se fue del partido. Y dice Ulises Ruiz, con estos resultados, Alito, Carolina Moreira, o sea, la villano, y Murat deben renunciar hoy mismo al CEN del PRI, José Murat me parece, y a la coordinación de los diputados, y se debe expulsar del partido Alejandro Murat y Omar Fayad, porque pues recuerden que el presidente López Obrador los invitó, ¿no? A formar parte del equipo de la 4T, por su entrega a AMLO dice y su traición a la militancia. Así sale a anunciar Ulises Ruiz Ortiz. Pero entonces esta reunión que hace Alito es por algo, está muy mal, no salió a ganar o a triunfar como él dice que pasó en las elecciones pasadas. Inclusive aquí este senador panista, PRIista, Mario Zamora, ¿sí? Este que le dijo a Noronha que lo retó a madrazos así, vamos a agarrarnos a golpes, vamos a arreglarlo así, porque empezó a defender a Lili Téllez. Dice aquí formidable el diálogo. Qué raro que este señor diga diálogo, porque lo que no, cuando no hay diálogo él lo arregla a golpes, ya quedó claro. Bienvenidas todas las ideas y acciones que vengan a fortalecer al PRI, a nuestra alianza y a hacer oposición hoy que México requiere para ser el mejor gobierno que México necesita en el 2024. Yo por eso le puse que este senador es un borrancho y amedrentador, ya que este senador Mario Zamora pedía autorizar cervezas en horas de trabajo. Vean las estupideces que dice este señor. O sea, reta Noronha a golpes, pide que estén cheleando en horas de trabajo, pues este señor ¿quién se cree? ¿De qué cantina lo fueron a sacar y meterlo al PRI? Dice aquí Norma Aceves, estoy convencida de que la suma de voluntades siempre dará buenos resultados, auguro una reunión en la que el diálogo y en consenso por el bien de México sean lo más importante. Así sale a decir esta diputada PRI. PRIista, ¿no? Pero obviamente muchos de los militantes del PRI, miren, dice me hubiera gustado verlos en el Consejo Político Nacional donde votamos la expulsión de quienes votaron a favor de la reforma eléctrica. Solo recuerden este martes que los recibe el presidente que a diferencia de ustedes, él fue electo democráticamente y la militancia estamos con él. Así sale este personaje que es, dice, regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, servicios, obra pública, San Pedro, Cholula, lo que es Puebla, ¿no? PRI. Bueno, pues ahí está este tal Cuauhtémoc Betanzos. Pero ya salieron algunos comentarios, dice, ojalá y ellos hagan un pronunciamiento valiente, ¿no? Estos ex líderes del PRI en contra de este régimen como lo has hecho tú, Alito. Si no, mejor que sigan guardados, porque si no te van a ir a dar tu regañiza, mejor pues que se vayan, ¿para qué? Ahora Mendieta publica, listo, presidente, Alito, ya solo faltan tres estados para cumplir la misión. ¿Y qué le está queriendo decir ahora Mendieta con esto? Pues que ya tres estados más y Alito cumple su misión de extinguir al PRI. Epigmenio Ibarra dice, te equivocas, Dulce María Sauri, el PRI sí está en una situación terminal, ¿no? Inclusive aquí les traen a decir, hay tiro, pero tiro de gracia para el PRI. Horacio Duarte Olivares, quien es titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México, dice, se ve, se siente, la cuarta está presente, llegó la hora que se escuche fuerte, se acabó el PRI en el Estado de México, estamos en Toluca, trabajando en unidad y movilización. Miren, para que vean, ¿no? Algunos memes que empezaron a circular en redes, obviamente porque Alito pues salió a anunciar esto, ve que le van a dar su regañiza, no me van a negar, amigos. Y es que, ¿qué pasa tú en tu trabajo? Tienes malos resultados, ¿qué pasa? Digo, porque hay gente que trabaja bajo objetivos, metas. Digo, al fin y al cabo, todos los trabajos llevan a un objetivo, meta común de la empresa, del negocio, de la organización en la que estés. Pero hay trabajos en las que se analizan diariamente, semanalmente, quincenal, mensual, trimestral, bimestral, se van analizando las metas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tú tienes malos resultados, te dicen bye bye, hasta la próxima, ¿no? Normalmente los trabajos te dicen, te vamos a dar un contrato temporal de tres meses, si todo sale bien, das resultados, te damos un contrato, pues, permanente, ¿no? Salvo que tengas malos resultados. Y es que así pasa en los negocios, en las empresas. ¿Y por qué con el Partido Revolucionario Institucional, donde Alito, que es un empleado del PRI, un líder, ¿sí?, del PRI, un líder de la oposición, ¿por qué si tiene resultados malos, lo van a dejar ahí? Y encima que le roba al propio PRI, imagínense. Ahora sí, que con Alito aplica a que roben en su casa, a que roben en la mía, pues mejor que roben en la de ellos, ¿no? Mejor les robamos a ellos. Así Alito, miren, sonriente, ¿no? Para sepultar al PRI. Este meme lo subió Alfredo Jalife, doctor Alfredo Jalife, analista geopolítico. Ahí está Alito, miren, haciendo berrinches. ¡Sigue así, Alito! Alito y el PRI. Ganamos seis estados. Estado de descomposición, estado de emergencia, estado de extinción, estado de precariedad, estado de crisis, estado de coma. Eso es lo que ha ganado Alito. Este está buenísimo. Para las cagadas de la proposición, pañalitos. Suavidad superior como las gorras del PRI. Hecho con suaves materiales como las gorras del PRI. Cuidado superior, dice. Cubierta altamente, protectora de sí mismo. Absorbencia superior con interior acolchonado de billetes y dólares. Unisex, contenido 240 pañales, una etapa, dice. Mira, hay dólares ahí metidos, ahí se ven los dólares. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos así lo anunció Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Debe seguir en el PRI? ¿Ustedes que dicen sí o no? Yo creo que sí, para que termine de extinguirlo. Ahí está aquí la encuesta publicada. Deja tu comentario. Participa en la encuesta. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que tengan un excelente día. Recuerdo invitarlos a este canal, Benditas Redes Sociales. También te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Noti Vega, de Vecino Político y de Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que todo tiene solución. En la Cuarta Transformación nos vemos hasta la próxima.